Los socorristas de San Bartolomé de Tirajana denuncian la situación precaria a la que deben de hacer frente cada día durante su jornada laboral, desde las malas condiciones en las que se encuentran los puestos desde los que deben realizar los avistamientos hasta las plagas de ratas y cucarachas que los acompañan durante la comida. Somos 16 socorristas para 26 playas, 26 playas que van desde el Castillo Romeral hasta la zona del Pajar. Presencialmente cubrimos San Agustín, Las Burras, Playa del Inglés, Maspalomas y Meloneras. Y aparte, en colaboración con Salvamento Marítimo, hacemos la asistencia sanitaria en mar abierto y recepción de multitud de pateras y cayucos, con el fin de mantenerlos a la espera hasta llevarlos a un muelle seguro donde poder atenderlos. Desde el año 2017 no se ha renovado la licitación de playas, lo cual ha generado una cadena de precariedades. Puestos en estado avanzado de deterioro, torretas inestables e inseguras, infraestructuras altamente oxidadas y desgastadas, donde las inclemencias del tiempo nos azotan. Cuando llueve entra toda el agua, cuando hace viento se filtra la arena, arranca parte del puesto ya obsoleta. Así como comemos entre cucarachas, ratas y otras plagas. Tenemos que comer en zonas donde nos cae arena encima, donde nos caen bichos, donde nos cae todo. Tenemos la vida de multitud de personas constantemente en nuestras manos. Bueno, una responsabilidad muy poco valorada. Todo el mundo quiere ir a la playa y que sus hijos y parientes se sientan seguros. Pero ¿cuál es el precio de sentirse a salvo? ¿Cuál es el precio de la vida de los que vienen a pasar un día de playa? Al final lo que pedimos es que de una vez por todas nos escuchen, que las instituciones dejen de pasarse la pelota de un tejado a otro y que tomen medidas para solucionar la precariedad que tanto define este sector. Al final somos profesionales que trabajamos en este sector 365 días al año, no somos jóvenes con un trabajo de verano. Todo esto está pasando a nivel autonómico. Las Canteras, Tenerife, Fuerteventura, todas las Islas Canarias estamos pasando un apuro, sobre todo los socorristas. Así que les quiero mandar fuerza, apoyo y constancia. Los socorristas estamos con el agua al cuello, pero no quiere decir que vamos a dejar de dar nuestra vida para que otros sobrevivan.